Es algo grave y viendo las imágenes aquí es verdaderamente preocupante que no sé, yo no he visto la pelea. Quisiera preguntarle si hubo una actitud correcta del refri o no, si hubo amonestaciones y si hubo la intervención como debió haber sido. Sí hubo manifestaciones, pero creo que debería de haber bajado puntos el refri porque fueron más de 4 o 5 golpes los que nos dieron en la nota. ¿También te palañó? ¿Nosotros vamos? Mauricio. ¿Codazos? En ese sentido se tiene que actuar en reciclosidad, porque en el Nacional Pacífico, como es un artículo que el CMB había mandado donde se habla precisamente de una cero tolerancia en cuanto a ese tipo de golpes por la situación que se ha comprobado de daños colaterales que tiene. Sí, quiero pasar el micrófono a Lupe Gracia para que nos explique qué es el golpe de conejo y cuáles son los riesgos y los peligros y cuál es la dinámica que el refri debe tomar durante las acciones. Bueno, buenos días. Desde hace algún tiempo, desde la Comisión de China, donde estuvimos presentes en ese tema, los médicos que estuvieron ahí comentaron que este golpe tiene altos riesgos de alguna lesión, puesto que los golpes que van directamente a la nuca son el detalle del cerebro. Bueno, el lunes pasado también en la Comisión de Boxeo se comentó de los datos riesgos que hay y un médico explicó científicamente que si algún boxeador, cuando están en clins, conectan los golpes y son golpes muy rápidos, son los que pueden provocar el rechor inmediatamente. Entonces, la campaña que tenemos y que hemos iniciado desde la Comisión de China, sobre los oficiales de RIM, es precisamente de evitar y ser aplicando las reglas, ser más aplicando la justicia, de que se dice y se comenta de que los oficiales no lo debemos permitir de uno a dos golpes más. En la pelea de la JICA, ustedes todos la vieron, conectó un gol feliz y la advertencia de que no lo hiciera, posteriormente lo volvió a hacer con amarros, con carrones, y en ese momento pedí el tiempo a ver y le desconté un punto y le advertí que si seguía pegando la nuca, le iba a descontar otro punto. Y afortunadamente ya no lo volvió a hacer, pero sí tenemos que ser más estrictos en ese aspecto y falta aún un poco más de que todos los oficiales estemos precisamente en comunicación para iniciar ese proyecto y aplicar la justicia. Es un proyecto muy peligroso y vamos a seguir las indicaciones del Consejo Mundial para ser más estrictos y aplicar la justicia. Normalmente el procedimiento que se hace en un combate es hacer las advertencias en el primer FAO que comete la nuca. En el segundo, si es un golpe ya directo a la nuca, pues ahí inmediatamente no hay que dudar, hay que pedir el tiempo fuera y aplicar la discusión de puntos. Para que ya vayan tomando más respeto a que esos golpes no los deben recortar. ¿Es viable la descalificación? Claro que sí. Después de reducir un punto, si vuelve a reexhibir, se le vuelve a descontar un punto. Al tercero se le descuenta, pero a lo mejor en ese momento ya se le descalifica en la tarde. Ese es el riesgo que puede ocurrir en un causador.